Alejandro Zamora Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada y ahorita es muy diferente Y ahora las botas me bailan Traigo los tres millos en el suelo Suela roja me verá portando El cuello siempre anda diamantado De mi mano traigo un Rolex caro Si a veces me calo yo hago gritos para andar bien periqueado Y echarme yo un buen relajo Algo de lo que traemos en vivo viejo El de arriba siempre el que me cuida Los pasos que siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y a mis padres saben que los amo Gracias a mis padres Involcarme en enseñarme y ganarme la vida Con trabajando Traigo los tres millos en el suelo Suela roja me verá portando Mi cuello siempre anda diamantado Y en mi mano traigo un Rolex caro Si a veces me calo yo hago gritos para andar bien periqueado Y echarme yo el relajo Y el vuelo Y el vuelo ¡Gracias! ¡Gracias!